Nos es muy grato presentar la columna de Jorge Rivas, del Partido Socialista. Escuchemos a Jorge Rivas. Es sabido que el presidente Javier Miley se proclama narcocapitalista y que abomina del Estado al que califica de organización criminal. No obstante, se presentó como candidato a presidir la organización criminal y resultó elegido por las presuntas víctimas de esa organización. Para seguir sumando darezas, diremos que Miley sostiene que su intención es destruir al Estado que preside. Con respecto a esa intención, creemos que miente o al menos que está seriamente confundido. Es que resulta muy claro que tanto a él como a sus secuaces y subordinados les produjo un placer enfermizo que el ejercicio de la función principal, en última instancia, del Estado capitalista. Ella no es otra que el empleo del monopolio de la fuerza contra la clase de los explotados y oprimidos en beneficio de la clase dominante. Está a la vista de todos los y las habitantes de nuestro país todos los días. De modo que no es el Estado lo que Miley quiere destruir. Pero sí quiere destruir, arrasar, borrar toda regulación de la economía que tienda a proteger a los más vulnerables de los abusos de los poderosos. También quiere eliminar cualquier activo de redistribución de la riqueza en favor de los más pobres o todo esfuerzo colectivo para que la prestación de servicios a la población esté a su alcance. Lo que quiere destruir no es el Estado, sino que lo que se quiere destruir es todo aquello que la larga lucha de las y los trabajadores a lo dorado que el Estado capitalista haga a pesar de los deseos de las clases dominantes. Son las funciones progresivas y democráticas del Estado las que quiere eliminar. Esa política desguace del Estado es la que conlleva reprimir al pueblo que declama derechos tales como educación, salud o simplemente alimentos y también incluye, por supuesto, el desmantelamiento de las empresas que el pueblo argentino y sus expresiones políticas del campo nacional y popular han ido construyendo en defensa de sus propios intereses. Y eso incluye a la explotación de nuestros recursos naturales, a los transportes, a las entidades financieras, al desarrollo científico y tecnológico. El criterio es simple. Si una actividad constituye un buen negocio, ese negocio debe reservarse al capital privado. Si no es rentable, y precisamente por eso es el Estado el que encara esa actividad en beneficio de la población, hay que terminar con ella. Solo a partir de esas premisas es posible entender el afán privatizador de mi ley contenido en el desmesurado e indefendible en Megadeneo con el que inauguró su gobierno. Y solo así se entiende que de esa larísima lista de empresas a privatizar formara o forme parte, nada menos que alzada una empresa de telecomunicaciones es imprescindible, eficiente, que maneja tecnología de punta, que dispone de enorme experiencia en el negocio satelital y que mediante un tendido de casi 40.000 kilómetros de fibra óptica garantiza los servicios de Internet y de telefonía celular, entre otros. Por lo pronto, los y las trabajadoras de ARSAT enfrentan ya un conflicto con el gobierno que se niega a autorizar el pago de sus salarios con el aumento establecido por la paritaria. Cuesta no ver en el ensañamiento oficial una operación de desnastempo de un objetivo mayor. Las fuerzas populares vamos a resistir cualquier tentativa de privatización de las empresas que sirven a nuestro pueblo. Es probable que el canalesesco elenco que gobierna no sepa hasta qué punto vamos a hacerlo. Los compañeros y las compañeras de ARSAT sí deben saber que estamos codo a codo resistiendo junto a ellos.